Estamos en nuestra masterclass de hoy con Tati Quiarino. Tati Quiarino es diseñadora, es emprendedora por naturaleza nata, es contadora, tiene un montón de atributos y características sumamente importantes para quien nos está acompañando hoy. Y Tati en su historia, en su historial de proyectos que ella ha dirigido, también no solamente como emprendedora, que ella nos contará, pero estuvo a la cabeza de momentos muy trascendentales en el retail, como fue la expansión de Parisien, cuando hizo ese cambio que hoy todos conocemos, de esta multimarca que abarca a un montón de públicos. Estuvo también presente como gerenta de productos, ¿no? Gerenta de compras. Gerenta de compras en la cadena disco, por lo cual tiene un conocimiento sumamente importante sobre la venta, pero al mismo tiempo también, en hilando fino, ella es muy sensible y al mismo tiempo trabaja con moda y con diseño a escalas que no son esas tan masivas, sino como por lo cual en su carrera, tú corregime si digo algo que no. Sí, está perfecto. Ah, yo porque te conozco un montón, entonces más o menos me sé de memoria a tu bio. Como que ha pasado, ¿no? Por diferentes escalas, sobre todo eso me parece importante. Y justamente en cómo nosotros le ponemos precio a nuestros productos. Y acá hay una anécdota que yo ya la mencioné el otro día, pero te la comento a ti, Tati. Cuando estuvimos recibiendo los productos y las prendas para hacer las fotos, claro, venían los grupos y vos ves el amor que uno le pone a lo que hizo, ¿no? Claro, son como prototipos, como piezas que llevan mucho trabajo, que están impecablemente realizadas. Entonces, qué difícil el momento de ponerle un precio, ¿no? Porque vemos cómo se desprende de esa pieza, que en sí, con ese amor que se hizo, es porque con ese amor se tiene que compartir y se tiene que adquirir, y justamente el objetivo es vender, porque por ahí estamos en este proyecto. Y algo muy importante, Tati, que todas las ventas, las ganancias de todo lo que es, la venta de todos los productos es para los participantes. Entonces, es como una mega oportunidad. Así que bueno, Tati nos va con este preámbulo. Tati nos va a contar un poco su experiencia y bueno, y nos va a ayudar. Así que tenemos un espacio hacia el final donde van a poder preguntar y les pido que hoy pregunten y sáquense todas las dudas. Y en todo lo que podamos ayudarles, sobre todo Tati, que es la experta, vamos a poder darles esa información y escucharlos. Así que, Tati, bienvenida. Buenísimo. Bueno, chicos, primero de todo, muchas gracias a Montevideo Shopping, a Pola Rediseña por convocarme. Es un honor estar, me encantan estos proyectos, me encanta. Yo fui alumna también con ustedes. Como decía Pablo, estudié, soy diseñadora de modas en Uruguay. Hicimos en Peterhammer hace muchos años. Y también soy contadora, entonces tengo toda la parte de esa numérica. Después hice un máster de diseño de modas en Milán en el 2004. O sea, también hace muchos años, pero mezclando un poco de todo. Estudié corte y confección en Strasser. Fui emprendedora de los 16 años que hacía mis propias carteras con jean justamente, y bordadas y estampadas y las vendía. O sea, estoy como en muchas, estoy o estuve en distintos momentos de vida, en distintas partes. Porque yo sé coser porque me fascina coser. Me encanta emprender también. Sé la parte numérica porque soy contadora. Sé la parte de diseño, soy diseñadora y hice el máster. Entonces el concepto de colección me lo reafirmaron mucho en Italia. Y después, como decía Pablo, estuve en cadenas muy grandes. En Parisien, en Jean Disco de Voto, en Tiena Inglesa. Y ahora estoy asesorando el proyecto también de presidencia de Sembrando. Soy una de las asesoras. Entonces tengo el otro extremo. Mini emprendedores que son del interior, de Montevideo, pero que tienen mini emprendimientos muy chiquitos. Entonces, obviamente que todo es a distinta escala. Ahora estoy también asesorando con Ana de Lisante. Empresas de moda más chiquitas también. Entonces, también esa noción de adecuar. Obviamente que yo les voy a dar unos alineamientos generales, pero aplican para todos. Para ropa, para producto. O sea, primero de todo, lo más importante. Tal cual lo que decía Paul, que es difícil de poner el precio a algo que yo le puse mucho amor. Pero muchas veces nos pasa, yo siempre les digo en ese momento, tú pensá, tú no te pongas del lado del vendedor. Tú ponete al lado del comprador. Que no sabe tu historia, tu amor. O sea, si tú estás del otro lado, el que te lo va a comprar, si es un familiar tuyo, si es un amigo tuyo, si es alguien que te quiere, bueno, ahí es distinto porque hay toda una connotación afectiva que no es tan objetiva. Pero la mayoría de la gente que va a pasar por el shopping, hay gente que no te conoce. Y lo que va a apreciar es el producto. Va a haber el producto, sí que es único, que es distinto, que es original, con todos los atributos que implican este tipo de producto, pero todo el amor y toda esa carga emocional tuya no va a estar en el producto, ¿no? Entonces, yo les sugiero siempre, piensen del otro lado. Piensen ustedes que ese producto le van a poner un precio para venderlo. Entonces, si ustedes quieren que se venda, tiene que tener un precio que se venda. Obviamente, no tiene por qué ser regalado y regalarlo, pues están perdiendo de ganar más, pero tampoco se pueden pasar para un precio que nadie está dispuesto a pagar, ¿ok? Entonces, arrancamos. Primero, para definir un precio, yo creo que lo más importante es primero definir, calcular su costo. ¿Cuál es el costo de un producto? Arranquemos de la base. Materia prima, en este caso, ustedes los materiales se los dieron, o sea que el costo no lo tuvieron que pagar, pero esos materiales tienen un costo. Que eso ahí también, en este caso, es bastante subjetivo. Vamos a ver, a ver, si le ponemos, si es un jean, no le vamos a poner el costo real del jean, porque si ya arrancás con un costo, si era de Levi, si salís 4.000 pesos, no vamos a arrancar con ese costo porque ahí obviamente no va a quedar demasiado caro. Pero la materia prima es un costo. El botón, el cierre, el elástico, todos los materiales, el hand tag, el código QR, todo lo que tuviste que imprimir, pegar, recoser, todo eso son los materiales. Por otro lado, la mano de obra, fundamental. No importa si lo cosiste tú, en este caso tenés tiempo, estás estudiando, te encanta hacerlo, pero tú pensás que en algún día, si te gusta y tenés ese proyecto, tenés que escalar este proyecto. Lo vas a hacer, no vas a hacer 6 prendas, vas a hacer 15, 20, 100, 200. Entonces vas a tener que contratar a alguien que te ayude, vas a tener que mandarle a un taller, o vas a contratar a alguien que cosa contigo. Entonces, ese costo es real. O sea, son costos que también son subjetivos. Y yo le preguntaba a Paul, a ver, si la verdad que no estoy en el mercado, no sé cuánto cuesta hoy el costo de mano de obra de una modista, de un tallerista. Pero lo que pensaría es, quizás, si ustedes tienen nociones, si alguno me puede contar si tienen alguna idea, de cuánto cuesta la hora. Entonces ahí podemos calcular, bueno, más o menos, podemos hacer esto con este patchwork, con este trabajo, con este, me lleva 3 horas, esto me lleva 2 horas, o una hora de corte, 2 horas de confección, una hora de... Calcular más o menos en horas cuánto le lleva, para ahí cotizarlo, aunque lo hagan ustedes, pero pensando que lo va a hacer un tercero, cuánto es el valor hora de alguien que te lo vaya a coser, y ahí tenés como un costo. Si alguno quiere levantar la mano, si alguno saque el micrófono nomás, si sabe el costo, para compartirlo con el resto, la verdad, para que los demás puedan calcularlo con esa idea, de cuánto sale la hora de una modista, o un trabajo de alguien que cosa, no hay mucha noción por hora, ¿no? No veo a nadie. Hola. Hola, sí. Decí, decí. Siempre me dieron presupuesto por prenda o por trabajo, y nunca me dijeron que lo deben calcular también por las horas que le da el trabajo, ¿no? Pero... Perfecto. No sé. Entonces... 800 prendas básicas, ¿no? No sé. 800 pesos una prenda básica, Sofía. Y sí, más o menos, un trabajo que le mandamos a hacer, que era solo unas costuras a manos y algunas cosas, y nos cobró 700 pesos. No fue a hacer la prenda entera, la hicimos nosotros, por ejemplo. Perfecto. Ahí por lo menos tener una noción de que ese costo algún día lo van a tener, ¿no? Sí, 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 sí. No sé, hay otros que mandaron también, quizás ellos saben más. Nosotros mandamos a hacer terminaciones en Overlock a un buzo con lanas, y nos cobraron 800 pesos, y después para hacer el pantalón, que lo llevamos hilvanado para unirlo, nos cobraron entre 1.500 o 2.000, y después para agregarle un forro a un bolso, creo que nos cobraron 800 también, y coserlo y eso. Son costos altos todo lo que me están diciendo. Claro, capaz que es algo muy específico y tenía muchos detalles, porque son un costo que, para mí, forrar una cartera debería ser bastante fácil, por lo que me acuerdo de lo que yo hacía, pero capaz que eres... Son costos que hay que considerarlos, que es muy importante. Y después, también, muy importante, todos los costos del tiempo de ustedes, de llevarlo, de traerlo, el ómnibus, el taxi o la nafta, de ir a un lugar, buscar el botón, de ir a otro. Ese costo que hoy por hoy lo hacen felices porque es un proyecto, porque son pocas prendas y porque es todo un programa, en algún momento, cuando empiecen a tener escala, va a ser un tiempo que les va a llevar. Todo ese tiempo que pierden dando vuelta son tiempos que van a perder de estar cociendo o de estar diseñando o de estar vendiendo. Entonces, ese también hay que valorar el tiempo. Entonces, partimos de la base. Yo, obviamente, no vi sus productos, no puedo decirles el costo de cada uno porque es imposible, son cosas muy distintas, me imagino. Pero la idea es que ustedes piensen, por un lado, si yo tuviera que cuantificar esto real, o sea, sumo la materia prima, si comprar el jean, 200, 500, más los cierres, más los botones, más la mano de obra, me salió 2.000 pesos, pónganle. Entonces, ustedes, por un lado, tienen en la cabeza cuál es su costo. Y por el otro lado, criterio de fijación de precios, ahí me viene la parte docente, porque yo también soy directora académica de la carrera de gestión de modas en la Universidad de Montevideo, que la materia que doy es gestión de modas y otra materia que doy es política de precios. ¿Qué tal a la radio? ¿Perdón? Seguimos. Entonces, la parte de costos y precios, la tengo. Entonces, hay dos criterios grandes como para fijar precios. No están ni mejor ni peor. Las personas eligen el que quieren. A mí me gusta más uno de ellos, pero están los dos. Uno es, muchas empresas lo que hacen es, una vez que tienen el costo del producto, pónganle el costo total, como les digo, en el caso de ustedes sería con todos los costos. En el caso de que importás la mercadería, es el costo de que lo compraste, es el flete, la importación, el traslado. O sea, una vez que tú sabes exacto tu costo, multiplicarlo por cierto margen. Ahí la empresa dice, yo quiero marginar el 100%, yo quiero marginar el 20%. Entonces, el costo por dos es una forma que muchas empresas lo trabajan como parejo, como que todos sus productos, por ejemplo, Magma me contaba que ellos hacen eso, que tienen el costo de los productos y los multiplican todos por un mismo índice. Ustedes van a ver que productos de Magma son carísimos y otros que no son tan caros. Bueno, la diferencia es que compraron cosas más caras y compraron cosas más baratas, siempre marginan lo mismo, entonces mantienen ese coeficiente y fijan así el precio. El tema es que así lo que te puede pasar es que tenés precios muy diferentes, en el caso de que tengas productos muy diferentes. Que te puede servir o no, ¿esto para qué es bueno? Para cuando querés liquidar. Si tú querés liquidar algo, si tenés una tienda con muchos productos y tú marginaste por tres, y decís, bueno, está, ok, las prendas que me quedan, yo ya sé que ya todo lo que vendí lo gané por tres. Entonces, yo ya le pongo un 30% de descuento a ciertos productos, a los que me quedan, entonces yo ya sé que igual voy a estar ganándole a todos, es como algo que es muy fácil de hacerlo por sistema. Yo trabajaba en estos supermercados que les contaba en Parisien, bajás por sistema menos 30% y corre para todos los precios de toda la empresa, entonces es muy práctico a nivel de ejecutarlo. Si tenés miles de cabús, mil referencias distintas, si tenés que bajar uno por uno el precio de cada uno, es un trabajo muy engorroso que lleva mucho tiempo y muchas empresas no lo quieren hacer. En el caso de ustedes, que me parece que son prendas más únicas, son más específicas y son más, no tienen volumen y que pueden dedicarle obviamente el tiempo para hacerlo, a mí me gusta mucho más la idea de arrancar con cuál es el precio de venta que yo quiero. O sea, valorar este producto y decir, bueno, está, ok, ¿qué atributos tiene? Este es un producto único, está hecho a mano, nadie va a tener el mismo, el mismo es reciclado con prendas, o sea, toda la parte también de upcycling y toda la parte social, de no contaminar, de reciclar, etcétera, tiene todo un valor que mucha gente lo valora, no todo el mundo lo valora, pero sí mucha gente, o sea, claramente usted va a tener un perfil de un tipo de gente que lo valora o gente que no lo valora pero tiene mucha plata que igual va a pagar más caro por un producto que tiene porque le encantó y listo, ¿no? Pero entonces ahí va el punto de ustedes, se paran enfrente del producto y dicen, bueno, ¿a qué precio me parece un precio que a mí me sirva? Porque obviamente yo ya calculé el costo, entonces yo ya sé que el costo ya lo tengo que cubrir, eso es regla número uno, o sea, no se puede vender por abajo del costo. Precio de arranque, obviamente, nunca. Después cuando veamos el tema de liquidaciones, quizás hay productos que sí, una vez que ya vendí el 80% o el 90% de mi colección y me quedaron tres cosas que quedaron que el fitting no quedó bueno, que la gente no gustó, que por algún motivo perfectamente le puedo bajar el precio y hasta, o al costo o hasta a veces te bajo el costo, es algo muy excepcional. Normalmente, obviamente tenemos que saber el costo para ver si es por uno, por dos, lo que sea. Y también ustedes tienen que ver el volumen que quieren producir porque la fórmula de ganar plata son dos multiplicaciones. Yo soy muy matemática y muy gráfica. O sea, tú multiplicás la cantidad de unidades que vendés por la ganancia que le ganás a cada prenda y ahí te da el total de plata que vas a ganar. O sea, si yo tengo cinco prendas y a cada prenda le gano 100 pesos, voy a ganar 500 pesos. Es una regla. Entonces, ahí podemos subir o uno o el otro. O subo la cantidad de unidades que vendo a un precio más barato, o sea, yo quiero vender 500 pesos, bueno, puedo vender 100 cosas a 5 pesos o puedo vender dos cosas a 250 pesos. Eso también, a medida que tengan escala, quizás ustedes hacen ahora un prototipo de un producto que está buenísimo, como yo les digo que estas carteras que hacía hace 25 años, que las conseguía yo a máquinas, como les digo, agarré un molde de una, empecé a hacerlas y eran todas únicas, eran todas hechas a mano, pero le agarré la práctica porque ya las cortaba y ya agarraba varias telas distintas y las iba cortando y las empecé a escalar y llegó un momento que hice un catálogo y mi hermana iba de Juan 23, me acuerdo, iba al colegio y las llevaba y las mostraba y me encargaban, quiero el azul con esta cintita de gin, con esto no sé qué, y empecé hasta contraté a una persona que me ayudaba porque no me daban las horas del día entre al liceo y coser y no sé qué. Entonces, si ustedes logran un producto que se pueda escalar, entonces, hay que decir, bueno, prefiero ganarle un poco menos, pero yo veo hecho a mano es un producto que mucha gente puede consumir algo parecido porque yo las mías eran muy parecidas pero una con una estampa otro con otro otro con un bordado le podés cambiar, me imagino ustedes capaz que hacen almohadones que hacen productos que quizás la base sea muy parecida y que el almohadón sea del mismo estilo ya agarrado en un molde que le sirvió o el tamaño, etcétera y que lo que le pueden hacer es personalizarlo, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes ven que lo pueden escalar, tienen que tratar de hacerle un precio más comercial, más barato para que más gente lo pueda comprar y vender más y esa es la forma de tener más ganancia. Si ustedes quieren ser algo muy elite, muy de lujo, muy exclusivo, muy, muy, para un público muy reducido porque es algo muy original y algo que es muy poco público, perfecto, saben que van a vender uno o dos, van a vender pocos productos y le van a ganar más. Esa es una decisión de cada uno, de ver dónde se quieren posicionar, si quieren, o sea, masivo estoy hablando dentro de lo masivo que es algo hecho a mano, ¿no? Obviamente que yo vendía 100 carteras, no vendía 20.000, era algo que para mí era masivo, para mi tiempo y para mí, entonces decidí, le gano, no se me acuerdo en esa época, 300 pesos a cada cartera y bueno, vendí 100 y gané 30.000 pesos, entonces era un número que a mí me servía y era, yo prefería hacer más, producir más y vender más que hacer menos y vendando caro, pero esa era mi decisión, quizás ustedes quieren ir a un nicho exclusivo, eso es las primeras dos partes, primero calcular el costo, segundo, ver por cuál de las dos métodos vamos a fijar el precio, por el precio que yo creo que vale la prenda y que creo que la gente me lo podría comprar entre lo que vale y lo que me podría comprar, yo le sugiero que le pregunten a gente de confianza de ustedes, no la gente que te va a decir si mi amor es divino, me encanta y todo está bárbaro, si una gente de verdad que te opine, que te diga ¿lo comprarías? ¿a qué precio lo comprarías? Si te gustara, si te lo pudieras poner, si fuera para un, o sea, tratar de ser realistas porque muchas veces nosotros nos autoconvencemos que es lo máximo, que es original porque tiene el botón, porque tiene el cierre, porque tiene algo y quizás todos esos atributos la gente no lo valora porque ustedes no van a estar paradas al lado del producto para mostrarle el detalle a cada cosa, ¿no? El producto va a tener que lucirse solo y se va a tener que vender solo, aunque obviamente van a poner redes y van a hacer fotos, etcétera, pero entonces tienen que ver, tienen que ser lo más realista posible. Y bueno, entonces por último, la tercera parte que les quería comentar era política de liquidaciones, digamos, en el caso de que tengan productos que les sobraron y que ya tuvieron mucho tiempo y que no se vendieron y que pónganle que eran productos de verano, eran musculosas y ya llegó febrero y nadie las compró, bueno, ahí aprobamos vencen a bajarle el precio y hagan algo fuerte para que se venda si no se lo quieren quedar hasta el año siguiente. O sea, eso es importante. El precio mueve mucho los productos que no son de primera. Quizás a alguien le gustó, pero bueno, no voy a gastar tres mil pesos en una musulosa o cinco mil, quiero gastar menos. Entonces, ahí es el momento de aprovechar para liquidar y ustedes también hacerse efectivo para poder comprar más materia prima y seguir trabajando, ¿no? Muchas veces necesitamos liquidez, van a ver que a medida que empiecen a trabajar de esto, hay mucha inversión de comprar, los cierres, los botones, tú todo lo pagás contado, todo lo que te estás comprando lo pagás contado en general y vas recién recibiendo la plata a los tres meses cuando se produjo la prenda, cuando se terminó se puso la venta y se vendió. Pero llega un momento que te quedas sin plata, menos que tengas mucho back y bueno, ya son nuevos proyectos, pero los normales que no tenemos capitales necesitamos tener ingresos para poder seguir produciendo y creciendo, ¿no? Entonces, eso es otro factor a tener en cuenta el tema de las liquidaciones, cuándo liquidar, que sea, no sé demasiado tarde porque si ya querés liquidar una muculosa en julio, bueno, probablemente nadie le interese ni siquiera porque no lo va a dejar guardado a seis meses o una campera en enero si no va a viajar, pero aprovechar esa instancia de poder venderla para tener más liquidez, ¿no? Entonces, ahora, con estas tres ideas quería preguntarles, a ver, dejar abierto a que me pregunten lo que sea, estoy abierta a dudas puntuales que tengan, a ver qué, veo que tenemos a Carmela Berro, mirá, ¿cómo estás Carmela? Estoy viendo algunos nombres. ¿Todo bien? Bárbaro, Carmela me ayudó a una producción de fotos, ¿te acordás que nos fuimos al campo con un calor de morirnos para tienda inglesa, me acuerdo? Mirá, tengo acá unas preguntas que nos hicieron por chat, justamente cuando estábamos hablando de los costos de producción, ¿no? Que tú preguntabas a nivel talleres, operarios, etcétera. Bueno, Paula dice que esos pagaron, nosotros somos producto, es decir, están trabajando con la colección de producto en sí industrial, pero por ejemplo, un carpintero nos cobró 500 pesos la hora y es un amigo, entonces ahí Paula nos dirá cuántas horas le llevó esa pieza que realizó, ¿no? 500 pesos por hora, perfecto, perdón que se me había desenchufado. 500 pesos la hora tiene un precio amigo, porque era amigo de ellas. Después Mariana Paredes estaba hablando de que entre 170 y 250 pesos la hora de costurera, no sé Mariana si esto fue lo que pagaste o es lo que se cotiza en el mercado, no sé a qué responde, después Silvia nos cuenta que ella hizo todo y Mariana Paredes si hay que tener en cuenta los costos de carpinteros y otros. Bueno. Perfecto, exacto, hay una cantidad, yo como no sé bien qué productos hacen ustedes, no sabía qué otras cosas, pero tal cual, carpinteros, batería prima, madera, todo, todo son costos, todos son cosas, piensen que la cabeza de ustedes para calcular el costo es pensar, si yo lo tuviera que hacer de vuelta y tuviera que comprar todas estas prendas, ¿cuánto me saldría? Porque el día de mañana quizás vendés algo muy barato y después otro te dice ay, yo quiero el mismo y al final lo vas a producir y salís perdiendo plata, entonces no está bueno. También sé que hay casos de gente que pagó equipos bastante por una prenda, ¿no? También es eso cuando vos caés en esa desesperación o en la entrega o en la rapidez, bueno, conseguís quien te lo haga y te lo cobra como una pieza única, ¿no? Entonces, también eso es muy importante, pero como decía Tati, escuchamos sus experiencias, sus consultas, porque me parece que es muy importante, abran micrófono y hablen. Mirá, Ceprodi, mirá qué bueno, Mariana, me encanta, yo trabajé con Ceprodi cuando estaba en el Jant, hicimos una cápsula con ellos, eso está buenísimo porque aparte ahí cerrás el círculo, aparte de ser un tema social, estás dándole trabajo, mano de obra, mujeres, eso es alucinante porque tiene además toda una connotación increíble, la gente Ceprodi son divinas, mirá qué bueno que le hicieron. Una pregunta, decime. Buenas, yo en realidad te quería preguntar, nosotros, tipo Tater, hicimos ropa, prendas, y bueno, hicimos, tenemos tres suéteres, en patchwork, AX, tres pantalones y van a ser dos bolsos. Yo tenía una duda porque las primeras muestras ya las mostramos en las redes y ya se hicieron las fotos para el catálogo de reiseña, creo, como que ya se vio ese suéter y vimos que tiene tremenda repercusión. Eso no tiene que influir en el precio porque yo, o sea, como sé que mucha gente lo quiere. O sea, no tengo que pensar pero a la hora poner el precio. Es algo clave. Perfecto. Bien, viste que en economía se habla de la ley de oferta y demanda. Los precios en general, cuanto más demanda tienen, más suben. El tema es que tampoco, como mucha gente te lo mandó, tú le dijiste algún precio o te dijeron que lo quieren o que les gusta sin hablar de precio. O sea, yo no le aprecio porque todavía no tuve esta clase y no quería como tirar sin, como decía, siendo alumno entonces como que todavía no me quería mandar. O sea, como que casi reservado, ¿verdad? Igual obviamente no permití nada porque, por si acaso, también nos pasa que estos suéteres son únicos en el sentido que cada suéter es único. Este suéter y los otros dos son diferentes porque son todos en patchwork con distintos tejidos que fuimos teniendo en la caja que nos dieron. Entonces, son todos distintos, son todos como únicos en ciertos puntos. Obviamente, van a tener todos el mismo precio porque tal, no puedo ir cambiando pero claro, es como que ese suéter es tipo, es como, tiene esa cosa media de... Yo para mí lo que me preguntaría es, o sea, ahí va una decisión tuya, ¿puedo hacer suéteres del estilo? ¿Puedo hacer más? ¿Tengo más materia prima otros suéteres para ponerle más patchwork y hacer más? Entonces, yo pondría un precio que obviamente que no sea baratísimo porque ya sabes que es comercial pero tampoco lo iría demasiado caro porque a mí si yo te veo que te reservo algo sin saber el precio y después me decís sale 20.000 pesos, hasta me empodo, digo, estoy tirando un número de Ibae, ¿no? Me preparé un precio que no porque te lo demanden lo subiría demasiado, capaz que para mí me confirma que es un producto que está bueno, que gusta y que además es comercial, que me parece que es un combo caro. Eso lo hablamos con Pablo, de que sabemos que, o sea, como saber no sabemos nada pero tenemos un poco de certeza de que es algo que se va a vender y que es algo que está re en boca como que se reuse y es algo que está copado y que la gente le gusta. ¿Por qué? Para ponerte a producir más. Yo soy más de la idea de, yo preferí, a mí me coparía mucho más si fuera tú, Tomás, ver 10 buzos míos en la calle de gente que se copó con eso, un precio que me sirva, obviamente, tú tienes que hacer ese cálculo y ver qué te sirva, qué hacer esos tres y ponerle un precio caro y que solo se vendan esos tres, ¿no? Me parece que el feedback que se da Instagram es más bien para impulsarte a hacer más, más que subir el precio. Sí, obvio, nosotros en realidad vamos a intentar hacer más, claro, lo que pasa es que intentamos usar todas las que teníamos, capaz que hacíamos uno más, no sé, pero, claro, también tenemos otros tres pantalones y todo. Yo acá opino, ¿no? Conociendo el caso, que me parece que en cada caso podemos hablar, sí, es un producto que él trabaja con Valentina que está de moda, que ya como les decía al inicio, el patchwork en sí como textura ya es algo como que todos lo tenemos incorporado, ¿no? Masivamente. Entonces es algo que está permitido, es algo que sabes que cuando tú compras te remites justamente a este green karma que todos tenemos, entonces sabes que eso tiene de por sí por detrás una historia que se relaciona con la sustentabilidad, sea o no sustentable, pero es algo que yo sepa la historia, es algo que hoy en día ya es como admisible, como un buzo, un suéter de lana de varios tejidos, con varios puntos, es algo como que es la prenda de la temporada, lo vimos justamente, yo le pasé a Tomás porque, bueno, yo siempre, los referentes que tenés en el mercado también, como uno que tiene que investigar qué área de Femini sube una foto con un buzo, y eso ya automáticamente te refiere porque eso también se refiere al mercado, tú sabes en qué están esas marcas que están vendiendo esos productos, entonces, creo que es algo, por un lado, en este caso puntual este producto, como ejemplo, es algo que ya está en el radar, como que la gente lo va a demandar, entonces, pero qué pasa, es tal cual lo que dice Tati, si yo se buzo, le pongo 10 mil pesos, o sea, automáticamente va a caer como una anécdota, qué lindo el uso de rediseña de 10 mil pesos que no me voy a comprar. Aunque Kiara lo cobre 10 mil pesos, aunque Kiara lo cobre 8 mil, 9 mil, no sé cuánto valen, pero valen muy caros, ella ya tiene un nombre, es ella, o sea, ella ya, yo quizás le doy más valor al tuyo que es más único, pero la mayoría de la gente la conoce más a ella y es un público más que, entonces, igual, lo usaría como referencia fundamental, como dice Paul, pero, ojo que no, porque Kiara lo vende a ese precio, yo lo puedo vender al mismo precio, yo todavía no me hice, no necesitas el nombre que tiene ella. Claro, sí, eso también lo hablamos con él, de que es otra cosa, es como una misma competencia, ni mismo nivel, ni misma ganada. Pero es un mismo mercado que va a consumir y que va a ver y que va a ver tu producto. en este caso, para aquellos que estén trabajando con producto, pongo un ejemplo, yo ya lo comenté, pero igual quizás alguien no lo escuchó, en una edición de rediseña que estaba Menín y Nicola, grandes referentes de lo que es el mobiliario y del diseño nacional, estaban de tutores y hubo, todavía no estaban de tutores, hubo un grupo que trabajó unos sillones a partir de madera reciclada de palets que otorgó Divino, no se imaginan los típicos sillones de palets, que no, eran unos palets que estaban buenísimos, como el resultado, que estuvo buenísimo, claro, cuando van a fijar el precio, eran 30.000 pesos un sillón, una butaca, 25, o sea, era algo como que imposible. Y ellos lo que comparaban era, bueno, pero pensá lo que vende Menín y Nicola, pero o sea, Menín y Nicola tiene una trayectoria, exponiendo en Londres, expuesto en mercados brasileros, sus muebles se replican masivamente, o sea, claro que, Nicola, tú tenés una pieza de ellos en tu casa, estás comprando toda esa trayectoria, pero lo que estoy comprando a ellos es un sillón hecho de palets, básicamente, porque no los conozco, ¿me explico? Entonces, yo no es ni una cosa ni la otra, entonces, también es un poco justamente como en el tiempo que ustedes tienen para crear la marca, y acá lo que dice Tati me parece fabuloso, yo sé que Tati me meto en su cabeza y pienso, tenés un buzo de lana y vas a estar 15 días en el shopping, o sea, saca lana de donde sea y empezás a ver réplicas de ese buzo porque lo vas a vender, entonces, y justamente uno de los atributos que tiene y las posibilidades que plantea Rediceña es que no solo tienen que trabajar con lo que hay dentro de la caja porque se lo dijimos desde el día uno, ¿no? No, es que integramos, integramos de hecho, metimos cosas, bueno, este suéter vos sabés que integramos un suéter mío, o sea, obvio que sí, por eso en realidad también vamos a intentar hacer más, obviamente un tema de tiempos y que ahí están las cosas. Yo lo voy a aprovechar, chicos, mientras me la siguen debatiendo, voy a mostrar las fotos también para que Tati vea los productos que vamos a llegar a niñas generales y bueno, también para que vea un poco, nosotros justamente lo que hacemos desde la comunicación tiene que ver con tratar de levantar la marca, ¿no? Por algo, esto es algo importante que sepan todos, que esto se va, Montego Shopping hizo un rodaje en el día de ayer, que esto se va, se va a ver pauta en televisión que va a contar sobre rediseña, es decir, que la gente va a estar al tanto, nosotros justamente lo que hicimos en la comunicación elegimos prendas que fuesen variadas, que tuviesen que ver con el patchwork porque creo que el patchwork hoy en día, si bien hay muchos productos que lo tienen, me parece que es justamente lo que decíamos, como que es totalmente sinónimo de resistencia, sinónimo, claro, como que el lenguaje es rápido, televisión es masivo, ¿no? Entonces, como entiendan por ese lado. Yo acá voy a poner, y esto es una preselección, pero tal, lo comparto con todos porque obviamente ustedes son los responsables de que esto pase, así que, y también nos viene buenísimo para, ¿ahí lo ven? Ahí, buenísimo. Bárbaro, entonces yo voy a ir mostrando, acá obviamente hay prendas que nosotros hicimos como combinamos con básicos de H&M para tomar, bueno, esto es un caso de una prenda que, bueno, que tiene una moldería interesante, que está trabajado con materiales que es un chaleco, como que sí es una prenda bastante utilizable, acá tienen como una del mismo. Que aparte está de moda también el chaleco, está bueno. Esto es algo, quizás una prenda un poco más compleja que es esa camisa, ¿no? Pero que es un poco más conceptual, pero también si uno se acerca porque por la diversidad de prendas que uno va a ver, bueno, quizás esa camisa también nos lleve como a un lugar, también como esté presentada, ¿no? Ya tenemos un kimono, todo esto está hecho como de retazos. Perfecto. Para que Tati también vea un poco la curaduría de los productos, lo que se hizo. Este es un pantalón con este concepto en patchwork, el bolso. Ese lo veo súper comercial. Ese me parece que si la parte de la cola queda bien, que es un jean de alguna marca que calza bien, el tema del patchwork de abajo me parece que es algo que pueden hacer los únicos porque puede ser los cambiando, pero súper comercial. Ahí va, bien. Encanto. Y tenemos, perdón, pero tenemos como, fuimos, está, utilizando distintas caderas, viste que hay algunas que son de hombre, otras de mujer, ahora hicimos otras que son, esa es justo era con una cadera de hombre, digamos, y en realidad va a haber otro que tiene cadera de mujer, no es tiro alto, pero tiene una cadera que tiene un detalle. Ah, qué lindo este, este uso está buenísimo, este tipo de parches, así está buenísimo. Esta parte de atrás, esta parte de adelante, divina. Ese es el lindo. Me encanta. Esta camisa, perfecto, con colores y con, está buena, me gusta. Esto está hecho con lonas, también de... Ah, qué lindo, tiene como... Ah, qué linda, la trench. Me gusta. Capucha. ¿Esta qué prenda es? ¿La campera? Es una campera que está hecha con camisas y tiene como una especie como de capitoneado y tiene como un dibujo, como una textura, pero está sumamente como bien terminada, ¿no? Sí, me parece divina, pero no veo, no me da la sensación de quizá reciclar, con materiales reciclados. La foto como que es blanca con la pantalla, no me da mucha cuenta. Por eso, yo creo que cuando en el showroom nos vamos a encontrar con productos que sí te hablan como de esa estética de reciclaje y otros productos que no, pero como estar todos en el mismo lugar. Pero igual está buenísimo que no, porque no a todo el mundo le gusta el patchwork ni lo tan artesanal, a mucha gente no le gusta. O sea, que en realidad está buenísimo saber que reciclado y que sea medio minimalista también es una tendencia que resta y me parece que está buenísimo. esto está hecho por ejemplo y también es muy interesante porque vos contás esta prenda está hecha con un acolchado de la red. mirá. Entonces, yo para acá te vamos a hacer un examen a ver si ves que los precios son caros o ves que los precios son medio pelo o que está innovada. ¿Tienen ahí los precios ustedes? No, no lo tienen, me imagino que no. Y si quieren, lo que pueden hacer es que cada uno le ponga los precios y si me armás un PDF o algo así que yo pueda ver la foto con el precio al lado, yo te les doy una mano encantada. Paula, perdón, ¿tú querías consultar algo? Que le levantaste la mano. Hola, sí, buenas tardes. Ustedes interrumpan. No hay problema. Bien. ¿Todo bien? Bueno, le decimos comentar, no, yo comenté hace un ratito, fue la que puse que teníamos el carpintero que nos había cobrado 500 pesos la hora, que es un amigo nuestro. En realidad, bueno, nada, mandamos a hacer porque eran herramientas que no teníamos, caladora y demás y queríamos que quede lo más prolijo posible. Queríamos plantear también, como la consulta viene por el lado, de que, claro, obviamente la madera son desechos y en esos desechos tuvimos que como trabajarla mucho y se perdió mucho porque había mucha que estaba fea por dentro y bueno, nada, en mal estado que eran piezas que no se pudieron usar. También eso implicó horas del carpintero, porque fue cortar cosas que después no pudieron ser utilizadas. ¿Cómo ingresa? ¿Cómo imprevistos? ¿Hay como un porcentaje para calcular eso? Y lo que pasa es que al ser prendas tan únicas, en realidad, es difícil de calcular el costo antes de empezar a producir. Una vez que ya lo produciste y todo eso fue un desperdicio, todo eso es un costo. Todo el tiempo que te llevó es mano de obra que tuviste que pagar y todo el tiempo y toda la materia prima que se perdió, si lo hubieras tenido que comprar, ¿cuánto valdría? Si el producto final tiene todo el material o no, eso no importa. Lo mismo que una tela, si tú tenés una tela enorme y cortás un pedazo y se desperdicia todo el resto y no se puede reutilizar, el costo es el total, o sea, que vos consideralo todo como un costo. Bien. Son varias unidades las que hicimos también porque, bueno, nada, tratamos de que ojalá se pueda vender todo y recuperar un poco. Entonces, eso sería como un total que lo puedo sumar en total de horas y dividirlo, no sé si, tres unidades. Lo dividís entre medio de las prendas, exacto. Si las prendas tienen un valor parecido, dividilo parejo por la cantidad de productos. Si uno es mucho más grande y otro es mucho más chico, pero ratealos, no lo hagas parejo. O sea, si vos tenés una mesa que vale 10.000 y una silla que vale 2.000 y el costo de lo que perdiste son 1.000, no le pongas mitad y mitad, ¿entendés? Tenés que ponerlo más o menos en proporción, se llama prorratear, ¿sabés? Eso es el costo del total del precio de venta, cuánto es cada prenda y ahí el costo asignarle en esa proporción. Está buenísimo, muchas gracias. De nada. Qué buena esta mochila, qué divertida. Sí. Es muy lindo el material y muy bien resuelto, la verdad. Está bueno. La clase comercial también. Y es lo que es muy interesante porque tiene todo un sistema como para el laptop y tiene como unos soportes. La verdad que es como un producto como muy comercializable, Creo que acá se entiende como... Sí, perdón que te corté. El concepto ese es de nuestro equipo. El concepto era un poco como el llevar el teletrabajo a todos lados y como tener por ejemplo un almohadoncito para estar cómodo, un mousepad para poder apoyarte en cualquier lugar, en el pasto, lo que sea, y poder pasear con todos lados con el trabajo. Y es súper lindo además la textura, ¿no? Como que pudieron lograr esa en la elección de la lona que es una lona tan linda como que no es la típica lona como que tiene... Más dura, más blandita parece. más blandita. Y está buenísima y la verdad que nada, me parece un producto excelente. Cantó. Como que lo veo que... Pero está, también acá me parece no lo veo un producto barato por ejemplo, ¿no? Porque veo que le salió porque está muy cuidado lo sabio, las terminaciones, el tiempo. ¿Qué costo tiene por ejemplo un set de un kit de estos que han tenido de costo? O sea, en costos de materiales es muy poco porque en realidad eran más que nada billos, nos salió más o menos calculamos como 500 pesos de costo por todo el kit. El tema es que todas las costuras las hicimos nosotras. Entonces, no tenemos estos cálculos, sí. Ah, no, no, increíble. Muy bueno. Tenía un poquito de olor a cemento, lo único que me... Sí, sí, sí. Es que la idea no es que vaya... No, la tuvimos que pegar el día que la entregamos porque no nos dieron los tiempos, calculamos mal, pero la idea de eso es que vaya a tu cocina. Ahí va. Hágalo con tiempo porque eso como que... Claro, como vos ves todo, yo enseguida vi aparte el color, me encanta naranja, no sé, fue como... Es un producto que realmente lo ves muy bien terminado, está como muy bien producido. ¿Qué cantidad van a hacer, por ejemplo, estos productos? En un momento teníamos pensado hacer cinco, pero estuvimos hablando con los tutores y nos dijeron que tal vez hagamos una cosa así tipo diez, vamos a ver un poco los tiempos y también averiguar si nos vale la pena contratar una modista o no. Perfecto. Bueno, en este caso, Tati, ¿qué opinas de este producto? Me parece divino, me encanta, me parece comercial, me parece que tiene onda, me parece que es algo que gastás, porque una mochila que usás todo el día con la computadora que aparte tiene que estar bien, si es dura y fuerte que me la agarre porque me pasó que me agarré una mochila que se me rompió y se me cayó la computadora y casi me muero. Yo soy de las que circulo la computadora todo el día y me parece que como yo hay mucha gente que circula bastante con la computadora y me parece que tiene un valor, o sea, si vos me decís tres mil pesos, no sé cuánto pensabas, pero me parece que es algo que se puede vender, capaz que se haces diez, no sé, ¿tenían un precio de venta pensado ustedes? Sí, habíamos pensado en su momento con los futuros hablamos de capaz que vender porque además de la mochila está el almohadón y hay un soporte para laptop y un mousepad, entonces tal vez vender como un pequeño kit de mousepad y soporte y por otro lado mochila y almohadón y después como todo en conjunto como a un precio promocional, digamos, entonces de repente vender, no sé, la mochila, habíamos dicho ahora así como dos mil, mil nueve, noventa, el soporte no lo hablamos y después como las dos unirlo y bueno, hay más o menos calcular. Eso, perfecto. Me parece perfecto y tener la opción de no comprar todo el kit porque yo por ejemplo no uso mouse Me parece que está bueno que la mochila sea como la base y después lo demás como que sean cosas que las podés agregar o no. A mí me pasó que no conocía mucho el producto y obviamente me dieron ganas de abrirlo, como cuando uno está también como te dan ganas de meterte y explicarlo. Tocarlo, totalmente. Y había piezas que yo no las entendía, entonces como me explicás y como, igual es como gift y está bueno como tener sorpresas y le vas encontrando como ese misterio que te va llevando y descubrir. ¿Esto ya tienen Instagram ustedes? ¿Ya están subiendo contenidos? Sí, empezamos todavía sobre todo más bien como a presentar la marca y no tanto el producto porque queríamos esperar a tener estas fotos pero sí fuimos mostrando como el proceso o el tema y la etiqueta que dice como cuántas lonas uso el producto esas cosas más de detalle. Perfecto. Bueno, eso también estaría bueno capaz que si querés que me manden los que tengan dudas la foto del producto y el precio y con las dudas que tengan y estas fotos que si vos tenés alguna presentación o fotos y me decís de quién es cada uno y los arrobas también para empezarlo a promocionar también nada, no es que tenga miles de seguidores pero me parece que está buenísimo como para también otro público que no es el público que ve las redes de escuelas de diseño sino gente capaz que más grande que no sigue tanto escuelas porque ya pasó y todavía los hijos no están en ese público feliz de de hacer un temático algún día una story con los diseños así me parece que está buenísimo. Compartimos. Mira, esto es otro producto que lo encuentro muy bien porque es como el concepto de kit que son una serie de contenedores que también tienen como una trama con la textura. Sí, que son como como que su y baja como de como se llama de telar. Como de telar y al mismo tiempo también tienen como cierta movilidad y tienen una muy una identidad y están muy bien hechos también. Pregunto a este grupo si está nadie presente que me pueda contar sobre los costos de si lo hicieron ustedes que me cuenten un poquito de nadie. Este es el mejor para pasar la lista me encanta este momento. Le hace el producto y le pregunto si te tienen que hablar. Bueno, este es otro ejemplo, Tati. Esto está bueno porque es como un kit de cosas, ¿no? Como productos. Acá están un poco más como... Sí, se ven la lapicera que se abre perfecto. Una lámpara, mirá. Acá es una niña... Bueno, acá me imagino que está este grupo, ¿no? Que es... Sí, estamos acá presentes. Sí, estamos todas, estamos las tres. Bueno, genial. Bueno, mirá que la hicimos en Combinada, salía de una película nórdica. Sí, total. Nosotros, si voy a comentarle un poco el espíritu de estas fotos y como, vieron, muchos quizás se pensaban que eran como más producto, nosotros siempre queríamos que interactuara con el usuario por un tema de escala. Vieron que si yo lo veo solo, capaz que veo una lámpara, pero capaz que se entienda, ¿no? Que esto también tiene como un soporte, no colocarlo en un soporte, pero bueno, que hubiese más una interacción y me parece como algo como un toque de humor, es muy linda este producto, muy linda esta lámpara. Muy estética, muy linda. ¿Qué precio, chicas? Esa es la del carpintero que decíamos. A ver, cuenten de precios, ¿cuánto vendemos? Todavía no vimos los precios, lo que pasa es que nosotros tenemos como producto estrella la cafetera y la lámpara dentro de nuestra colección, porque también tenemos la posibilidad de venderlo como kit, porque fue pensado así, pero como todos los productos funcionan por separado, también se van a vender solos, entonces ahí estamos evaluando. Este es un buen producto, este es un producto, o sea, que es como muy, lo veo en cualquier casa, en una casa... Sí, es re comercial, re... total, estético, combina con muchos estilos, está buenísimo. Y tiene como esa terminación como esta del guabi-sabi, como esta tendencia como de lo inacabado, pero al mismo tiempo se ha acabado, como lo veo como muy, muy clink, muy lindo, es un buen producto, ¿no? Como para poder, como... Sí, para escalarlo totalmente. Muchas gracias. Acá tiene la cafetera. ¡Ay, qué divina! Que Ángela nos resongó por las tazas, pero nosotros las pusimos igual, hicimos las... Es un dilema con las tazas. Lo que tratamos es sacarle como el protagonismo, ¿no? Porque se entiende que la cafetera es... Lógico, lógico. Obvio. Tratamos de mostrarla como... La cafetera es lo importante, obvio. Claro. El soporte de madera y el filtro arriba, perfecto. Es una silla de acá que yo la doy vuelta, la demos vuelta. Bueno, este es otro proyecto que son lámparas, también que, bueno, estas lámparas lo que me comentan, yo no las vi prendidas que tienen como la luz que generan por el corte que están buenísimas. Ah, sí, está muy bien el producto en sí. lo que sí me parece que es importante en sus contenidos en sus redes, que bueno, que jueguen con esto de la luz, ¿no? Porque la forma en sí, como yo la veo de día y son objetos interesantes, pero también está bueno verlos como funcionando y al parecer de noche coman muy buena luz por esos cortes que tienen, me imagino. Este es otro proyecto que está acá los responsables del grupo que nos cuenten. Paul, perdón, yo me tengo que ir yendo, perdón, pensé que eran 45 minutos y estoy medio apretada de tiempo, tengo otra cosa. Yo me quedo con los chicos acá viendo también a ver sus, porque esto también como le sumé esto, pero me parecía importante para que tú vieras. Me encanta, pero no quiero llegar tarde al que tenía ahora las. Entonces, Tati, nosotros para redondear es eso, como seguimos esos consejos, tratamos de llegar como a un listado de lo que son los costos, la inversión que se ha hecho en cada uno de los proyectos y bueno, todas tus sugerencias serán sumamente, son sumamente bienvenidas y serán aplicables. Ahora yo me quedo un ratito hablando con ellos y cerrando. Te agradecemos un montón. Cualquier duda, Paul, vos tenés mi WhatsApp, que me escriban o al mail. Todo eso, vamos a tratar de... Si me encantan estos proyectos, me parece alucinante. Aprovechen, tener Montevideo Shopping para exhibir sus cosas es único. Úsenlo, porque en la vida no se les dan tantas oportunidades y si un producto pega y gusta y mucha gente lo ve, tener la posibilidad de que tanta gente lo vea y que lo toque y que lo... Es una promoción increíble. Valoren eso porque capaz que lo dan por obvio porque ya sabían que existía este proyecto hace años y todo, pero los que no tuvimos esa oportunidad les insistimos que las redes están buenísimas, son re importantes, pero tener un showroom que te pase en lo cual lo vean un millón de personas, cien mil personas, no sé cuántas pasan por el shopping en fin de semana, en un mes, es alucinante. Aprovechen la ocasión, la posibilidad. Tati, muchas gracias por acompañarnos nosotros cuando tengamos los precios más o menos ahí te consultamos. Buenísimo, hacemos un zoom si quieren o algo, dale, genial. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un placer, gracias por invitarme. Chau, chau. Chau a todos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, chicos, acá les termino de mostrar esto así ya y si tienen alguna consulta, yo quedé copado con las fotos, ella es increíble. Bueno, y la idea era como ver los productos funcionando, ¿no? En esta colchoneta que quedó y bueno, y esto también es algo importante que ustedes tienen, acá hicimos como una mezcla ¿no? De lo que fuera patchwork y bueno, que también como para ver esa textura como con todos mezclados también que estuvieran representados algunos ¿no? Como no solamente, también como ver cómo funcionan esas colecciones juntas, tómenlo como una prueba. Lo que sí, les digo que estas son unas mesas que también la textura genera como un muy buen efecto. Acá dejo compartir pantalla. Bueno, y para ir redondeando un poco lo que hablaba Tati, me parece muy importante que estos precios o sea, no pasen de esta semana ¿no? Como que yo les diría para empezar a pelotear por si tienen alguna duda. Acá José Espina Bartón dice que tiene una consulta, no sé si la podemos contestártela ahora. José. No, era sobre precios pero no importa bueno. Ah, ¿cuál era la pregunta? Porque está, viste que nosotros tenemos el chaleco hecho con un acolchado y en sí es fácil de reproducirlo, o sea, ¿cómo hago? y un acolchado todo el mundo tiene en la casa. ¿Qué precio le pongo para que la gente lo compre en vez de decir me lo hago yo? Yo creo que cualquiera de los productos de ustedes hay algunos, no cualquiera, pero hay algunos que sí van a generar como eso, esa idea de me lo puedo hacer yo, ¿no? Que creo que muchas veces es la conexión que uno tiene con el usuario cuando genera un producto que rápidamente es identificable. A mí eso no me parece mal, no creo que nadie esté inventando algo que no se pueda reproducir, justamente lo que tiene el upcycling genera esta especie de corriente del do-it-yourself, ¿no? Como de poder uno generar sus propios productos y trabajar. A mí también me parece que podría ser algo que tú lo pudieses compartir también, ¿no? Como en esto del diseño abierto, es decir, que en tus redes pudieses comunicar cómo se hace ese chaleco, que cada uno se lo pueda hacer en su casa, pero vos lo podés seguir vendiendo porque una cosa no quita la otra, ¿no? Por eso me parece muy importante el momento de redes sociales de cuando ustedes expongan sus productos y vuelvo a decir que estas fotos fueron a modo de tener como un registro de interacción de escala, ¿no? Cada uno, esto se les va a enviar a ustedes, cada uno lo puede poner en su contenido si quiere, lo puede mencionar, esto nosotros también lo trabajamos para un catálogo, pero me parece que en sus redes es muy importante que cuenten esa historia y que cada producto te lleve a esa historia, ¿no? Por diferentes maneras y esto es un poco lo que decíamos. Otra duda que quizás va a surgir, yo la voy adelantando con respecto a la cantidad de productos que llevo. Acá Mera José comentaba que había realizado que iban a realizar, tenían una idea, entre 10 productos, cosa que me parece correcto porque es un, si tiene un precio razonable para, bueno, que ya llegaran ellos a ese precio y todavía lo hacen ellas, súper valioso y la verdad que está muy bien terminado. Quizás no pensemos que los van a llevar los 10 juntos, ¿se entiende? Porque como, que está bueno ir como reponiendo que tengan eso y decir, bueno, muestro un kit de tres productos, esto generalmente o puede estar arriba de una mesa o puede estar con algún parchero, lo veremos cuando armemos el showroom cómo sienten ustedes que mejor los representa pero claro, ahí no voy a hallar los 10 pero tampoco pase de que, es decir, hay una, disculpá que no me acuerdo tu nombre que es estudiante del Centro de Diseño que creo que es el único proyecto textil de prendas que presentaron, no recuerdo tu nombre, no sé si está presente acá. Creo que no está, que es nuestra compañera. Bien, bueno, justamente, ella trajo, entregó un prototipo, es una prenda que es muy linda pero también, claro, está como en el borde entre lo conceptual o cómo esa prenda se cuelga, también es algo muy importante porque también el vender, yo le puedo poner un precio pero es decir, yo al usuario le tengo que generar confianza con lo que estoy mostrando entonces, y cómo se exhibe, si yo tengo una prenda que se me cae la parcha todo el tiempo que la voy a tocar y la típica, que es pesada, uno ya como que trata como de zafar de esa situación entonces, bueno, cómo eso se pone en la prenda realmente, tiene unos soportes, es algo que yo lo pueda colgar que cuando me lo llevo a mi casa también lo pueda poner como decía Tati, yo creo que hay muchos tipos de usuarios entonces capaz que que bueno, que está buenísimo que va a estar como muy variado lo que es la oferta pero eso, no piensen que me parece un desparadizo tener una sola pieza pensada para exhibir, ¿se entiende? como que yo llegaría a tres o un kit en el caso de los productos bueno, está la cafetera, está la lámpara, está la colchoneta que ya tiene una mesa como ya es grande la colchoneta, ¿no? tengo los kits estos de contenedores de ambos grupos si no me equivoco son ambos de ORT ¿no? María José es un grupo y el otro grupo no sé si estaban acá que yo mostré ese kit no, no están pero son de ORT sí, también entonces bueno, son productos que yo los puedo agrupar y me genera eso y puedo tener como un son rápidamente asibles para tener más para vender, ¿no? entonces bueno, tengamos eso en cuenta todas y todos y nada y por favor comiencen a tirar los pelotazos de los precios les aconsejo que lo hagan hoy mismo que empiecen porque les va a llevar tiempo ¿está? no es algo como nos vamos a poner para arriba lo conversan y lo hablan con eso como decía Tati el consejo de hablarlo con gente de su entorno pero que sean objetivos ¿no? cuánto pagaría por ese producto teniendo en cuenta te lo digo con todo el amor del mundo que todavía sus marcas están en proceso de hacerse conocidas eso es lo primero que tenemos que la están formando esa marca la están creando y eso es algo muy importante y tienen la plataforma de rediseña para que se vea conocer entonces tengan en cuenta eso a la hora de comenzar a poner sus precios ¿no? contesto sus dudas y ya los libero yo me quedo hablando toda la tarde igual soy medio fanático Pablo una consulta ¿las fotos y eso cuándo nos las van a enviar o tienen estimado? sí obvio esta semana les vamos a entregar ya de esto que yo les mostré fue como un bruto de mi material se los compartí a ustedes como con total honestidad ya están retocadas pero fueron como la selección de la selección nosotros acá vamos a a elegir algunas para lo que es el catálogo que lo estamos maqueteando ahora en este momento que es lo que va a estar acompañando la la venta y estas fotos las compartimos porque es para que la tengan ustedes para sus redes danos esta semana ¿está? como para yo me comprometo a enviarles ese ese link de lo que van a ser las fotos pero queremos ver cuál es la que se va a seleccionar porque la que se selecciona para lo que es comunicación hay dos fotos que se van a seleccionar una del lookbook y otra de lo que es el robaje que se hizo ayer que esas fotos como ya van a estar como involucradas en lo que es comunicación preferimos que no pero igual sacamos vieron como que de cada grupo sacamos lo que fueron prendas dos looks ¿no? como y después lo que fueron productos tratamos de sacarlos la mayor cantidad posible en situaciones que apareciera así que van a tener por lo menos dos fotos cada grupo va a tener buenísima para tener los encuentros sobre todo para ahora estimar más o menos cuántos posteos más vamos a poder subir y después ya presentar los productos en redes yo dejame pero ya te digo esta semana seguro que si no es mañana es el viernes ¿está? pero me comprometo a enviarles el WeTransfer con todas las fotos para que las puedan descargar y los créditos para mencionar a la modelo para que lo puedan involucrar pero sí justamente cuanto más podamos traficar la información recuerden eso ¿no? que todo el éxito depende de nosotros de que la gente vaya que se venda toda la plataforma está establecida doy fe que estamos trabajando muchísimo en todo lo que son piezas en prensa en televisión bueno es como un gran soporte como siempre en Montreal Shopping como responsablemente y éticamente y con todo el amor que ponen este proyecto así que como tomémoslo en cuenta y aprovechemos este momento chicos le digo sinceramente porque no sé me pongo al lado de ustedes y es un muy buen momento ¿está? así que bueno sigan trabajando que yo quedé feliz la verdad que es como ves todos los productos ves todas las terminaciones quiero todos ya voy a hacer mi listado mi lista de deseos así que me los compro todos bueno buenísimo muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias chau 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 nos vemos nos vemos chau 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 a todos chau 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 chau